Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Colvo de roca del sur Me piden más roca del sur Me piden más roca del sur Me piden más roca del sur Es que yo me acuerdo Que hacía falta para las casetas de esta gente Falta creación Puedo crear Aquí puedo crear Polvo de roca Piedra del sur rara Y arce del sur Para crear el último ya Madera dura Uno será de arce del sur Voy a curar Y creación Aparta De roca De roca Que es una pena Que no salga en el... Ah, porque Las habilidades Hay alguna habilidad Que te diga Te mata la mayoría de enemigos corriente Vale, puede eliminar Vale, pues... Voy a buscar la piedra Y arce del sur Y arce del sur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Normalmente las piedras están a los lados de los lagos y aquí Vamos a ir por aquí, vamos a tratar de coger la parte de aquí Primero por aquí, venga Primero por aquí Vale, madera le hizo nada Ahí hay una piedra Varias piedras ahí Tiene que haber una cueva o algo No, es que hay... Vale, 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 vale Voy a lanzar por aquí Entonces voy a coger pizarra Listo Voy a seguir Voy a seguir Voy a lanzarle por favorito Vale, puede ser creo Déjalo Déjalo Vete conmigo Que por aquí he visto otra piedra, eh Pero está como ahí arriba o algo A ver si va a estar A ver si va a estar Vale Tener que viajar a alguna parte Tener que viajar a alguna parte Aquí Para quitarme el buff del peper Vale, pues nada, venga Voy a seguir buscando creo Vale Vale Tener que ir a uno y Tener que ir a otro Tener que ir a otro No, no, no No, no No, no O no Tener que ir a otro No No Quién No ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ha muerto. Oh, ha muerto, Dios. Oh, ¿qué haces para matar a este? Joder, puta. Perdón, perdón. Qué pena, si me ha muerto el... Bueno, ahora lo rescato. El tigre murió, tío. No me dio tiempo rescatarlo. Estuve... Pero... Lo tengo, vamos, que no... Que... Te das aquí. Y como tengo plantas suficientes... Porque lo que cuesta es traer... Hojas, ¿no? Por ejemplo, aquí... Necesito tres, ¿no? Tengo siete y necesito tres. Que necesitaré más, seguramente. Hay una habilidad... Sí. ¿Vale? Hay una habilidad que dice que... Te cuesta menos traer a... Menos hojas rojas traer a... A los animales. Y no me acuerdo cuál era. El reanimar... Este, este, este. No hojas rojas. ¿Vale? Lea docebo en vez de uno. Dos efectos. Dos bombas. Paros a la cabeza. Nada. Enfriamiento del ataque del búho. Se reduce. De ochenta a sesenta y cinco. Cinco a cuarenta. Vale. Son tres, seis, dos ocho. Venga. El búho. Vamos a hacer el búho. ¿Vale? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Porque hemos dejado muchísimas cosas por aquí. Garrote, seis. Lo que sí me equivocé era... A la hora de poner el garrote tuve que haber puesto este. Y este, aquí. Vale. Bueno, pues... Ya vamos a despellejar a este. Y por aquí hay... Tienes más. Ah, porque están arriba. Vale, 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 vale. Porque están arriba. Aquí, aquí hay... Roca. Perfecto. Al silla del norte. Aquí. Venga, el tigre, tío. Buscando piedra. Pásatelo bien. Te va, mijo. Te va, mijo. Queda hoy. ¿Qué demonios? Está la piedra. La piedra está arriba. Estarán, vale. Super. Perfecto. 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 El laguito este que no sé a dónde va. Esta es la cueva que hemos hecho. ¡Vamos! Voy a retirar. Voy a ir con el tigre porque se lo está cargando uno a uno. Me lo voy cargando. Ahí está, sí señor. ¿Dónde están los notarios? Muy confusa la cueva, eh. Vamos para acá. Vamos por la roca primero. Oh, ¡sustada cueva! Ven para acá. Vamos por la roca primero. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Joder No merece la pena ni despejarlo No hay Vale Voy a ver esta cueva y la voy a desviar porque voy a llegar al final. No, no, no. Cuevas, fai Ven pa'ca, que me va a ladrar tu a ti Aca Aca Cueva, Dango Porque está dentro, tío Cuevas perdidas, venga, lo voy a dejar aquí Cuevas perdidas, venga, lo voy a dejar aquí Ya sigo otro rato después Un saludo y hasta después Chao